Hola, 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 hola. Les saluda Cuponera Rita. Espero que estén bien el día de hoy para otro especial en Walgreens que terminará en diciembre 22. Y aquí tienen mi compra. Gracias por estar aquí conmigo y espero que esto pueda ser de su agrado. Y también me gustaría que se suscribieran. Es gratis. Gracias por compartir con familias y amigos. Gracias por ver el video. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Muy bien. En esta vamos a comprar 2 a 1.79 que están en clearance. Serían 3.58. El segundo sería compra uno y otro segundo a mitad de precio. Serían 2 a 89 centavos. Serían 1.78. Total serían 5.36. Vamos a tener un cupón digital de 5 dólares en 4 que está en la aplicación de Walgreens. Vamos a terminar pagando 36 centavos por 4 de ellos. Súper especial, ¿verdad? Y aquí tienen otras especiales que pueden encontrar. Pueden escoger entre todos estos que ven acá. Todos esos incluyen en el cupón digital. Y estos son los que yo escogí para mí. Y en la Nivea compramos 20 y nos van a regresar 10 dólares de Register Reward. Las Eucerin están a 5.99. Y la Nivea pequeña está a 1.19. La Nivea grande de Cherry está a 7.29. Ahí completamos para los 20 dólares. Yo utilicé un cupón de 2 dólares en 2 de Eucerin. Y se me aplicó uno de la aplicación de 1 dólar. Lo cual yo le había dado uno del manufacturero. Y no sé qué pasó allí. Pero bueno. También se me aplicó un cupón de 25% en los precios regulares. Lo cual eran todos estos que están aquí. Esos son los que incluyen. Al final en mi compra yo venía pagando como un dólar por cada uno de ellos. No está nada mal. Teniendo en cuenta que son productos caros. En la especial del Cover Girl compramos 2 a 4.99. Están en liquidación. Y damos un cupón a manufacturero de 3 dólares. En estos hay unos cupones que están allí disponibles en la tienda. Adentro ese librito tiene cupones para perfumes. Y este es un ejemplo que están dando en Walcreen. Ahí está la mesita donde las pueden agarrar. Y estos solamente son unas especiales que hay en Clearance. Aquí les dejo unas fotitos. Espero que les guste. Si esto es de sobrado me gustaría que me dieran un dedito arriba. Y se suscriban a mi canal. A mi grupo de cuponera Rita. Espero que esto les pueda ayudar y sea de bendición para su familia. Y que también puedan suscribirse. Y puedan tener la campanita para notificaciones cuando tengan nuevo video. Y espero verlos hasta la próxima. Los quiere mucho cuponera Rita. Y ajo la que estos especiales les pueda ayudar para regalitos de Navidad. Gracias. Los quiere mucho cuponera Rita. Chao, chao. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.